Amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, bienvenidos a un video nuevo y esta vez vamos a hacer la reseña de esta sierra oscilante de la marca Festool. Esta es conocida como Vecturo, así que quédate y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Muy bien, y pues esta máquina viene en este sustainer del número 2, pero este sustainer cuenta con un compartimiento en la parte de arriba, la cual nos va a permitir guardar nuestras hojas o accesorios, así es como viene. Y en la parte de adentro, nuevamente viene todo ilustrado, cómo se puede colocar, cómo va cada cosa en su lugar y también viene una gráfica la cual te marca otros accesorios y para qué son. Viene su instructivo y su garantía, su cable que se llama Plug-It, que como todos saben funciona casi en la mayoría de todas las herramientas. La máquina principal, en un momento vamos a hablar de ella. Y este viene en un set, lo puedes comprar solo la máquina o puedes comprarlo en set, que vendría siendo con esta base. En un momento vamos a hablar de esto. Y vienen dos topes de profundidad. Viene un disco, aunque este no va a girar, este nada más va a oscilar. En un momento vamos a hablar de él. Y vienen dos hojas, una es más larga que la otra y nuevamente en un momento vamos a hablar de ellos. Muy bien, y así es como se ve más de cerca. En la parte de atrás es donde vamos a conectar nuestro cable. Cuenta con una perilla con numeración del 1 al 6 y esto es para que oscile mínimo van a ser 10.000 oscilaciones por minuto y la máxima 18.500 oscilaciones por minuto. Aquí cuenta con el botón de encendido y apagado. Esta es una palanca llamada Fastpix, la cual te va a permitir cambiar las hojas o los accesorios sin ninguna otra herramienta. Simplemente vas a tener que levantar esta palanca de esta forma y entonces aquí saldría nuestro seguro. El cual funciona como una palanca, como una prensa. Esta es una de nuestras hojas. Entonces la vamos a colocar de esta manera y bajamos nuestra palanca. De esta manera va a ser más fácil de cambiar todos los artículos, todas las hojas. Y supongamos que necesitas hacer un corte donde la máquina no entra de esta forma, no entraría a lo largo. Entonces pues nuevamente con esta palanca y lo giras a la posición que tú necesitas. De esta forma o de esta forma. Simplemente porque algunas veces no vas a tener el espacio para hacer el corte. De esta manera puede oscilar en esta forma y lo moverías así. Entonces es muy pequeño el espacio donde se puede colocar. Este modelo viene en un set, lo cual viene este anillo extra y este botón. ¿Para qué funciona este? Uno de sus aditamentos es esta que nos va a ayudar a hacer un corte de incisión. Aquí en el anillo vienen dos flechas y aquí viene una flecha. Entonces estas flechas vamos a hacer que las vamos a alinear y vamos a girarla. De esta manera queda colocada. Quizá este no es el ángulo que tú necesites. Oprimes el botón verde y lo vas a girar. Ahí está, sería una posición. Esa es dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete posiciones. Vamos a colocar nuestra hoja de corte. Esta base cuenta con un imán en esta parte. Lo cual va a mantener nuestra hoja cuando esté oscilando para que no se nos mueva de esta forma. Entonces nuestro corte va a ser aún más preciso y entonces va a funcionar de esta manera. Para quitar esta base nuevamente oprimes el botón. Lo giras hasta alinearlo con una de las flechas y lo vas a sacar. Aquí se aprecia mejor el imán. Y si te das cuenta estas hojas son modelos diferentes. Una es más corta que la otra. Este solo va a funcionar con la hoja larga. Pero también cuenta con otros accesorios. Por ejemplo este, que es un tope de profundidad. Nuevamente alineas con tu flecha. Y lo giras. En este otro lado tiene un botón verde. El cual lo vas a mover. Y tú vas a decir, vas a decidir cuál va a ser la profundidad que quiere que corte. Entonces este es nuestro tope y lo podemos mover en diferentes ángulos. Quizá estés cortando algo de tabla roca. Y en la parte de atrás de esa tabla roca estás seguro o quizá no estés seguro si hay plumería o un cable eléctrico. Entonces pues simplemente tienes que poner este tope de profundidad. Y la dimensión de tu material de tabla roca. O puede ser, en este caso para mí trabajo mucho con paneles de madera. Y a veces tengo que colocar cajas eléctricas. Entonces este tope también me puede ayudar. Simplemente checo cuál es la dimensión de ese material y lo ajusto. Nuevamente, este lo puedes poner en diferentes ángulos. Al igual que tu hoja. De esta forma. Ahora, también viene este disco. Aunque este no va a girar, solo va a oscilar. Y también este otro que sería otro tope de profundidad. ¿Cómo va a funcionar? Oprimimos el botón verde para sacar este otro tope de profundidad. Colocamos este. Y ahora vamos a colocar nuestro disco. Oprimimos el botón. Bajamos nuestro tope. Y entonces decidimos qué tanto queremos que corte. Entonces, este no va a girar, solo va a oscilar. Pero va a hacer la misma acción que si fuera una sierra circular. Entonces voy a hacer alguna demostración. Y así es como funciona esta máquina. Muy bien, primero vamos a ocupar este. Ya tenemos aquí algo de profundidad. Voy a hacer una pequeña línea de esta manera. Supongamos que esta es una pared, es tabla roca. Y quieres hacer un corte, quizá para poner alguna ventana, algún mueble incrustado. Entonces este te funcionaría. Colocamos en la parte de atrás nuestro cable y lo giramos. Entonces voy a poner este en un poco de ángulo. Lo prendemos. Lo prendemos. Y entonces ahí hacemos nuestro corte. Entonces quizá sea un cuadrado, un rectángulo. Así es como funcionaría este. Vamos a cambiarlo. Ahí ya lo ajusté. Y entonces solo cortó el espesor de mi material. De esta forma, si esta fuera una pared y en la parte de atrás tenemos cables o plomería. De esta manera no lo vamos a cortar por error. Y ahora va a funcionar de esta manera. Y ahora va a funcionar de esta manera. Esta máquina cuenta con una oscilación de dos grados hacia ambas direcciones, lo cual va a ser de cuatro grados de oscilación. Así es como funciona esta máquina. Nuevamente, puedes comprarlo con algunos accesorios, los cuales te van a ser de mucha utilidad. Puedes comprar hojas para diferentes materiales y otros accesorios. Así que, pues si te gustó este video, por favor dale like, dale compartir. No te olvides de suscribirte a mis redes sociales y te veo en el siguiente video. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!